Precioso Señor, anhelamos ver con tus ojos, Señor Anhelamos más de ti en esta mañana, Señor Anhelamos tener tu corazón, Señor Abre tus ojos, quiero ver Abre tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Y déjame ver Y déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Y déjame ver en tu interior Y déjame ver en tu interior Para ser cambiado con tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Dame lo que necesito Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo a mi tiempo, todo a mi tiempo Todo a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, dame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu ligger Dame tu puedes elegir Dame tu predictor Dame tu集amo Dame tu Dame tu Dame tu y 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